En la línea telefónica está Denise Nozar, ella es dueña de la marca, de la franquicia La Panca y justamente ella tiene que ver con el comunicado que he leído hace instantes donde ellos piden disculpas y dicen que van a tomar las medidas necesarias para sancionar a ese señor Jorge Mendoza Ríos, que es el gerente de la franquicia, en fin. Está la señora Nozar en la línea. Señora Nozar, buenas noches. Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, a usted, muchas gracias por aceptar esta comunicación porque verdaderamente tenemos más dudas que respuestas. La primera, ¿el señor es dueño también del restaurante? Es decir, es una sociedad suya y del señor porque el comunicado que emiten ustedes, La Panca, no tiene nada que ver y tampoco la rúbrica del denunciado que es el señor Jorge Mendoza, gerente general. No, el señor Jorge Mendoza es un franquiciado de La Panca Bordemar. Yo soy la dueña de la marca y como tal franquicié a varios locales. Uno de ellos es La Panca Bordemar, en donde él se queda como gerente general desde hace tres años, ¿no? Que es el que dirige con cuatro socios más ese local. Lo que vemos en los videos es justamente lo que el señor Carrión me ha proporcionado. Yo me comuniqué con la familia afectada, inmediatamente supe de los sucesos y el señor Carrión y su familia es una familia muy, muy humilde, muy linda. La verdad que me dio muchísima pena que los trataran así, me indigné. La marca yo la he construido con muchísimo cariño, empecé de muy abajo, con mucho esfuerzo. Y yo edito los videos y sé perfectamente cómo este señor trata a las personas. Por eso no dudé ni por un segundo de que el señor Carrión decía la verdad. Cuando he visto los videos, se ve la prepotencia. Se ve que les dice, si no le gusta, retírese. Y a gritos. Y teniendo una persona discapacitada al frente, en cierre de edad, y a una hija invidente. La hija del señor también tiene discapacidad visual. Lo sabemos. Señora Nozar, pero digamos una cosa entonces. Este señor, si vuelven a abrir las puertas de La Panca, ya no va a trabajar claramente allí. Pero la intención es de que este restaurante vuelva a funcionar o no. ¿Qué va a suceder? Mire, en realidad, ahorita nosotros hemos tomado las medidas en el caso. Le hemos mandado una carta notarial para que retiren nuestra marca y nuestros signos distintivos. A la vez, la municipalidad de Barranco ha clausurado el local porque no se permite la discriminación en ese distrito, como muchos otros. Y sí lo han considerado un acto discriminativo. Desde que el señor Mendoza se cuadra en la rampa para discapacitados, aduciendo que bajaría postres o lo que fuere, que no es muy creíble que digamos. Porque siempre que yo paso por el restaurante, otras personas pasan, ven el mismo vehículo estacionado en la misma rampa para discapacitados. Él ha debido quitarse de ese lugar para darle preferencia. Ya hay un acto discriminativo desde el momento que él no quiere retirar el vehículo para que esas personas discapacitadas se cuadren en ese espacio. Y también hay un acto discriminativo en el hecho de decirle que si no le gusta, se puede ir. Eso tres veces se lo repite. Cuando el hijo menor se acerca también a decirle no nos trate de esta manera, el gerente Jorge Mendoza Ríos le levanta el dedo y le dice contigo no tengo nada que hablar. No, está clarísimo, señora Nozar, y de verdad le agradecemos la actitud que ha asumido frente a una situación de esta naturaleza. Porque usted obviamente tiene intereses comerciales, es su negocio, ha sucedido algo que los afecta, pero sin embargo le ha dado prioridad a castigar, a sancionar un acto de discriminación que por supuesto no podemos permitir. Muchísimas gracias por eso, señora Nozar, y por aceptar esta entrevista, de un tema que a todas luces es espinosa. Pero este señor va a ser castigado. Ojo, porque en caso el órgano, esto es lo que acaba de comunicar Indecopi, que en caso el órgano resolutivo confirme que hubo discriminación a las personas en sus relaciones de consumo, entonces puede sancionar a la empresa infractora, lo tendrá que pagar el gerente general, el acusado de discriminar, una multa de hasta 450 huites que equivalen a 1.935.000 soles. Señora Nozar, sigue la línea. Sí, aquí estoy. ¿Quién pagaría esto en caso de Indecopi efectivamente detecte, determine, corrobore de que hubo un acto de discriminación? Esto debería asumirlo la razón social que dirige esa empresa, y son cinco socios, dentro de los cuales hay dos abogados, un es el escenario de Copi y otro abogado que deberían conocer las reglas y deberían manejar un protocolo de servicio al cliente discapacitado, con limitaciones, como todos los restaurantes de la panca alineados, lo hacemos. Muchas gracias. Ya le hemos citado el contrato a ellos de la marca, ¿no? Para que bajen los signos distintos. Gracias por eso. La familia es primero y el cliente es nuestra razón de ser. Gracias, Denise Nozar, dueña de La Panca, en realidad.